Bueno, es complicado. La cuestión de Putin, por ejemplo. ¿De verdad la política de Putin es la misma de la Unión Soviética? No lo es. Hay una ruptura de Putin. Así Putin sea el de la KGB, que absolutamente fabricado desde las regiones del poder de Estado policial soviético generó este raro personaje. Putin es hoy un conservador de la iglesia ortodoxa, padre de lo que podría ser una nueva etapa del imperio ruso, que más bien se emparenta con el sadismo sin renunciar al paréntesis comunista en 70 años, porque son parte de sus tradiciones. Y las banderas del comunismo, la hoy el martillo, las ondean. Todos esos soldados que estaban ahí en esa plaza roja, en ese discurso de Putin, son todos herederos del gran ejército rojo, que era el ejército que libra la gran guerra patriótica, como la llamó Stalin. Y la ganaron al precio de un sacrificio inenarrable. Bueno, ese señor representa a Rusia y Rusia es hoy un imperio cristiano que reclama adhesión a principios que podemos perfectamente compartir. Y la herencia rusa en Hispanoamérica, que le dejó ese perro muerto allí del totalitarismo cubano, al que siguieron más o menos acompañando en su pestilencia final, yo no creo que Rusia se juegue. El problema es que son, como son imperios, cuidan lo que puede ser resquicio de alguna vieja influencia del imperio zarista o del imperio ruso. Y no me he equivocado, imperio zarista porque el sadismo tuvo hacia el sur soviético, también y hacia Persia, hacia Irán, tenía sus asideros y hacia el medio oriente. Y entonces Rusia, siendo una potencia terrestre gigantesca, bueno, tiene interés en todos los países de su frontera y contradicciones muy graves también, como la pérdida de Ucrania y la necesidad de Ucrania no se convierta en un ariete de Occidente para reventar la nación rusa. Por eso la invasión de su antigua provincia de la península de Crimea y las zonas colindantes con Ucrania, que son tierras de habla rusa también, porque ese es otro tema. Meterse con ese solo tema ruso se traga uno, dos, tres problemas, porque de verdad estamos en presencia de uno de los tres grandes de la humanidad. El imperio ruso, el imperio norteamericano y el imperio chino. Europa tiene un papel subsidiario y secundario donde pugnan entre ellos para ver quién respira todavía dentro de los antiguos imperios coloniales, de su vieja influencia en África, donde todos han sido desplazados por China, por ejemplo. En el medio oriente donde pugnan con Estados Unidos y Estados Unidos más bien se va a tener retirada. Y Putin no es así que tiene una gran influencia, tiene una pequeña influencia en Siria y todavía puede resollar por intereses propios. Pero las nuevas potencias del mundo árabe, en particular Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, son las voces cantantes de esa zona del mundo. Y bueno, y atrás quedó una cantidad de temas de la Guerra Fría que difícilmente puede uno revitalizarlos para cuadrar algo del análisis actual. Europa. ¿Cómo se comporta Europa respecto a Rusia? No es solo una cuestión norteamericana, porque tampoco es un interés norteamericano el que fundamenta la OTAN. La prueba es que el propio Trump le dice, mira, financien la vaina ustedes porque no quieren pagar la OTAN y lo que nos cuesta la OTAN. Dejen de chupar. Dejen de chupar, así es. Y entonces eso es un mundo que ya nos escapa, porque estamos en otro plano histórico, el de la lucha de los tres grandes. La propia cuestión China. Hay que reformular muchas cosas, Pedro, porque China efectivamente es el más horrendo aparato totalitario de Estado totalitario de la historia humana. El Partido Comunista ha hecho Estado en China, pero tiene una economía liberal, como se llama, una economía capitalista de enormidades de competitividad y de desarrollo tecnológico montada por Estados Unidos. Desde 1972, 75 y de ser el socio fundamental de Estados Unidos y de enseñorearse en la financia y en la tecnología y en el mundo, las mercancías mundiales con fábricas de 700, 800 mil personas fabricando los iPhone que tenemos en nuestras manos en el mundo. Bien, esa China se convirtió en un rival para Trump, pero no para Biden y Biden no haya que hacer con aquello. Biden no, las fuerzas que están detrás de Biden, por favor, que son asociadas a China y todas estas grandes tecnológicas, los doctores de la opinión mundial son todos de Norteamérica asociados a los intereses chinos. Entonces, ¿nosotros qué jugamos? Somos una cucarachita en un baile de gallina, chicos. Una pieza de canje. Una pieza de canje, así es. Entonces, a ver, no será mejor, a ver, más piquillanqui que nosotros dos y Rosal y Johanna no pueden conseguir. Somos, pero súper piquillanquis. Pero ¿de qué nos sirve? Si no nos quieren, no nos ayudan, no quieren ayudarme. Pero ¿por qué no quieren ayudar? Porque no convenimos, chicos. Es más, ese no es nuestro problema, es el de toda América hispánica, chicos. Toda América hispánica perdió la influencia de los Estados Unidos. Y no es cierto, Pedro, es una pequeña diferencia que tenemos. No es cierto que Rusia la recupere o la quiera para sí. Ellos se ocupan desde su masa continental allá, del 10 por ciento del globo terráqueo que concentra su frontera rusa. Y le interesa su interlang allí de la economía europea y de la economía del Medio Oriente, porque son o sus competidores o sus proveedores. O él puede proveerlo, a su vez Rusia puede proveerlo de materias primas, etc. Nosotros somos de quinto orden. Eso más bien pertenece a la guerra fría ya superada y sepultada. A ver, nuestro país, ¿para dónde va? ¿Qué ganamos nosotros con adversar a Putin? Putin no nos hace daño, no nos hace daño. ¿Qué podemos hacer respecto a China? China, China que ayudó y le metió mucha plata, se la robaron los chavistas. No es cierto que los chinos robaron a Venezuela, se la robaron los chavistas, el fondo China. En China hay pena de muerte, chicos, por corrupción. Hubieran cepillado ya varios chinos importantes que hubieran robado a sus reales. Esaína se la robó Ramírez, hija de Chávez, Maduro, Diosdado. Todos esos carajetes se robaron esa baile. Y entonces nosotros como que equivocamos un tren interesante de la modernización de Venezuela de la mano del más pujante capitalismo mundial que está hoy en China. ¿Y cuál es el destino nuestro? Pelear no contra China, ¿de qué nos sirve? Pelear no contra Rusia. Pelear con Estados Unidos, menos que menos. Nosotros estamos en un mundo donde otros deciden para dónde va. Y ya resolvieron los caperitos, los lopolditos, etcétera. Disputarse con Maduro, ¿quién puede ser, o con la gente del chavismo, quién puede ser el más lamebotas de algunos de estos imperios? Pero no crean ustedes que ellos pueden hablar con alguna propiedad de nada. Porque lo único que son esturos, ¿cómo se llama? No, Sangiguelas, tampoco. Son pacientes de la Sangiguela cubana, que es el terreno privilegiado de nuestra diplomacia. ¿Para qué nos sirve Cuba? Es que ni para Sangiguelas sirve esta gente ya. Y nosotros no tenemos nada que chuparle, Pedro. Entonces, nosotros estamos en un mundo donde tendríamos que averiguar. ¿Para dónde carajo es que vamos nosotros? Porque se acabaron las opciones del pasado. Las grandes potencias ya no tienen interés alguno en Venezuela. ¿O es que el desinterés norteamericano es algo especial? No, chico, es el desinterés por todo país que ya no era, no le era funcional a su esquema. Fíjate que los norteamericanos tienen ahora tanto más petróleo en el mar territorial de Guyana y por vía de la Exxon, etcétera, que lo que tenía en Venezuela. Donde Carlos Andrés inventó, analicé esa vaina y generar el hiperestado este de petroleros los años 90. ¿Para qué? Para que Chávez repartiera un realero por ahí y nos quedáramos limpios y sin industria petrolera. Entonces, estamos en una encrucijada muy jodida. Ok, Colombia no está mejor, ¿eh? Todos estos países, chicos, están sucumbiendo en la ausencia, en la falta de visión de sus élites. Y la nuestra es la peor y la peor lambucia de todas y la más cretina de toda América. Porque logramos, chicos, es ponernos el furgón de cola del gran imperio cubano, del gran imperio chiíta de Irán. Imagínate qué gran futuro tenemos, carajo, ¿entiendes? Declarando a los islamistas de cuarta categoría detrás del imbécil maduro. O tiene furgón de cola del Alzheimer y sus alianzas en Siria y su principado allá. No sé qué carajo es lo que es príncipe del Alzheimer. O sea, ¿qué es lo que somos realmente? Somos el país que reventó su estado, chicos. Y se lo entregó a 100 a 200 superbandas encabezadas por el cartel de los Soles, agentes del cartel de Sinaloa. Somos un pobre, miserable país reventado, sin destino posible, porque el estado fue destruido y su economía destruida. Entonces no hay esperanza ni siquiera para esas operaciones que tú señalabas, porque la dolarización es un remedio para el 5 o 10 por ciento. Pero no es el remedio para todos los venezolanos, a no ser que se adopte el dólar como la moneda nacional. Y se genera una corriente de inversiones producto de un paraíso, digamos, del liberalismo económico que permita desarrollar la potencialidad enorme de nuestra geografía. Y de nuestra población todavía joven, por cierto, y con gran calidad profesional, muchos de nosotros. Entonces, ¿a dónde va Venezuela? A ser, no sé, chicos, de los casinos ahora es la perspectiva que presenta Maduro. Casinos, chicos, casinos. ¿Qué carajo vamos a hacer para ser un país de casinos? Pero Dios mío, ¿quiénes van a jugar al casino? Los que tengan que le manden dólares aquí en Estados Unidos y que se arriesguen a ganarse una vaina maquinita esa. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer como nación? ¿Cómo empleamos, chicos, 5, 6, 7 millones de jóvenes reventados por la crisis de verdad del chavismo? ¿Qué hacemos con nuestra nación? Y no hay otra que reconstruye el Estado. ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto puede durar que debe empezar por traumas que no los hemos vivido todavía, sino el trauma de la destrucción? Y no queremos afrontarlos. ¿Ah? Traumas que no hemos vivido y que no queremos afrontar. Así es. Entonces, ¿cómo es esta historia? ¿De dónde recomienza nuestra Venezuela, chicos, enterrada como estamos? Metros y metros bajo tierra. El problema no es Putin, ni son los chinos, ni es Estados Unidos. El problema somos nosotros mismos que por imbéciles nos hemos dejado enterrar por esta casta de malandrines, chicos. Gobierno y oposición. No sé quién es más responsable. Debe ser el gobierno, por supuesto, por lógica. Pero es que definitivamente estos piazos de locos, chicos, que han dirigido la oposición venezolana son iguales o peores que el chavismo. Entonces, ahí es donde uno descorazona a la gente, porque hay que decir que uno no tiene paz con la miseria. No hay manera que dé un hálito de esperanza. Pero cuál? Díganme cuál para notarme. Dios mío, si yo quisiera tener esperanza en mi país. Pero yo no. Yo preferiría, Pedro, que dejemos de escoger estos enemigos externos, porque ya estamos hasta la coronilla. Por ejemplo, yo no creo que Rusia quiera remachar el chavismo del poder. No lo creo, porque ese discurso de Putin es sincero. Ese discurso, por lo menos es sincero. Y de verdad, esto sabrapastroso del chavismo con su ideología de género también y su, digamos, y su delito como política de saqueo allí de intereses diplomáticos. De verdad representa los intereses de esa potencia rusa? Yo no creo. Lo de Irán sí es distinto, porque es un cálculo siniestro. El de los ayatolas para ver cómo carajo se metía en América Hispánica. Esa es una cosa realmente, pero de paravada de la diplomacia de los de los Comey y compañía. Y por supuesto, los cubanos, que son unos rolly trans, cubanos no. Los castristas, que son unos parásitos como nunca parió la humanidad y que querrán seguir viviendo de gratis con lo que expoliaron a Venezuela. Y Estados Unidos ya no somos de su interés, sencillamente. ¿Qué vamos a inventar nosotros? Ese es el gran desafío. Y nos llamamos repúblico porque sencillamente deberá ser una forma republicana de gobierno. No hemos dicho democrático. La república puede tener formas autoritarias, incluso de reconversión de nuestra sociedad en algo que se parezca, chico, a existir otra vez como espacio históricamente determinado, geográficamente determinado e institucionalmente determinado por instituciones que sean capaces de ordenar la vida de la población. Pero eso está como materia pendiente y gente como tú, con la que nos entendemos tan maravillosamente, tiene la obligación, igual que nosotros, y Johanna y todos los repúblicos, de repensar este país. Yo oíse hace dos, tres días, hice un video con el objetivo de escandalizar. No demonicemos China. China le entregó a los chavistas 30, 40 mil millones que se lo robaron, chico. Muchas naciones africanas con esos mismos reales montaron redes impresionantes, ferrocarriles, represas, aeropuertos, puertos, etc. Hicieron maravillas, chico, con la plata china. Y se hicieron rehenes chinos. Bueno, es que ni siquiera somos rehenes chinos, porque no es que dejaron nada que pudiera representar esa enormidad de plata. Se la robaron y la convirtieron, chico, en finanzas de bolichicos y boliburgueses, los bancos privados, norteamericanos sobre todo. Entonces, un madrileño, ahí no está por la mitad de los reales de los venezolanos, no están en la burguesía de Madrid. Y Leopoldito ya de viajero con su papá, de eurodiputada, ya representando con el pollo Carvajal los intereses siniestros de esta casta de magandros de Venezuela. En el PP están un poco reales. Así es. Entonces, si nosotros podemos hacer algo útil por Venezuela, es por primera vez enseñar a pensar a la gente los problemas de Venezuela. Los resolvemos nosotros mismos, nadie les da a resolverlo por nosotros. Necesitamos una nueva revolución liberal o una revolución, digamos, antitotalitaria, antiestatista, anticlientelar, antisocialista. Necesitamos una verdadera independencia, pero no la morisqueta que nos separó de España, chico, para entregarnos a Inglaterra y a estos dos siglos de sin sabores. Lo que se ha constituido la mayoría de las naciones iberoaméricas. Estamos en una especie de cruce. Si tú sabes lo más lamentable de todo lo que puedo decir, España es la más inconsciente de esta vaina. Porque los españoles están a espaldas de nuestra propia historia. Habiéndonos fundados, chicos, ellos renunciaron a ser una potencia guía de Iberoamérica. Y están allí, allí de jalar bolas del resto de Europa, chicos, que los desprecia y los humilla. Y sin embargo, están contentos que les financia la araganería colectiva, chicos, del Estado de la Autonomía. España, no sé, tiene el mismo problema que nosotros. ¿Qué hacer con su nación? El problema no sé, chicos, si es un ocaso de la civilización humana, la que en maldita hora nos agarró a todos y nos convirtió en esta especie de escepticismo viviente. Pero no sé, no pierdo las esperanzas que haya no sé qué, no sé qué cadena de episodios que nos permita volver a ser un país, chicos, ordenado y con una economía en crecimiento y que sea capaz de dar empleo y felicidad a muchas personas. En su mayoría de origen humilde, porque la peste de la élite venezolana hace rato, chicos, dejó de ser antinacional, es antinacional, no dejó de ser, es antinacional y dejó de ser una élite que sirviera al país. Ojalá, ojalá.